El primer actor, Alejandro Camacho, comentó a los medios de comunicación el por qué no se fue a buscar oportunidades a los Estados Unidos como actor. He trabajado, yo hice una película con Costa Gabras hace muchos años que se llama Missing, con Jack Lemmon, ¿no? Y hice dos películas con Anthony Quinn y etc. Lo que pasa es que a mí me tocó el boom de la televisión de México para el mundo. Yo estaba haciendo Imperio de Cristal, estaba haciendo Cuna de Lobos, estaba haciendo, en fin, una serie de cosas. Que en su momento, pues este, teníamos un mercado mundial. Entonces yo no tenía por qué abandonar esa situación profesional con una empresa que en ese momento me estaba apoyando. ¿Y sueldo, no? No, yo he estado en China, he estado en Alemania, he estado en Francia, he estado en Inglaterra, en Italia. O sea, las empresas que tenemos en México tienen la posibilidad. Y han tenido la posibilidad, y tuvieron la posibilidad, y la pueden volver a tener, de explotar sus productos, como ellos les dicen, para mí son obras, en todo el mundo. Por otro lado, explicó cómo fue que conoció al ganador del Oscar por Mejor Director y Mejor Película, Guillermo del Toro. Haciendo una película que se llamaba Algunas Nubes, que dirigía Carlos García Brás, donde él era el maquillista. Sí, y humilde. Era fantástico, con un sentido del humor verdaderamente escatológico, muy chistoso, muerto de risa y siempre lleno de anilina. Eso sí me acuerdo, siempre estaba lleno, como que desayunaba huevos con anilina. Siempre estaba haciendo, a mí me hacía un ojo, porque yo estaba tuerto y me hacía un ojo. Y entonces siempre estaba preparando sus cosas, porque él es además un excelente maquillista. O sea, que tiene talento en todos los años. Sí, sí, sí. Maneja todas las ramas del cine con una destreza, pues por eso ganó el Oscar. Y bueno, y las películas que ha hecho, no nada más el Oscar, porque puede no ganar el Oscar, pero eso no le quita el talento que tiene. Con imágenes de Enrique Tirado para la Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!